Me sorprendió porque la verdad que no sabía de algo que tenemos muy nuestro en nuestra provincia y se trata de un reloj, chicas, que tiene un hombre adentro ¿Un reloj? Un reloj ¿Un hombre adentro? Claro Tipo Andro al que está dentro Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no No, no, claro, tipo el reloj que le pasa con una personita adentro, un duende, ponele que te marca la hora, que te acuesta a dormir, que baila Que todo Y lo más curioso, lo más lindo y lo más importante es que hay solamente dos relojes de estos en todo el mundo ¿Pero qué ha pasado? En todo Sudamérica, tenemos uno Pero, perá, ¿un hombre adentro del reloj? O sea, el hombre va corriendo las manecillas del reloj Sí, 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 en teoría va marcando todos los horarios, las horas Pero es gracioso porque uno cree que está realmente adentro, que hay alguien adentro trabajando Pero en realidad no, es algo digital Pero pareciera ser muy real Exactamente O sea, que se lo ve así en el reloj, con un besito, que camina y come Es algo como fantasioso Sí, que se ha puesto a dormir, que baila, claro, muy, muy fantasioso Algo en las pantallas, sí, algo en 3D, como que hay, así, imágenes de animales Que salen a la calle, ¿no? Sí, exactamente Algo aciértelo Debe ser así Sí, sí, sí Y hay solamente dos, como te decía, uno está en el aeropuerto de Ámsterdam Y el otro está en Argentina, y no solamente en Argentina, sino que está acá en nuestra provincia Es nuestro En Tucumán, es nuestro Se encuentra en la municipalidad de Tafibiejo En Mis Pagos En Mis Pagos A unas cuadras de... ¿Lo viste alguna vez al hombre? No lo conozco Vamos a invitar a todos los que nos estén viendo Que puedan ir al reloj Y sacarse una foto y compartirlo en nuestras redes sociales Así, vean, porque los que no conocemos tenemos que organizar un reloj Totalmente De verdad que no lo conozco Pero pará, porque Maki lo conoces al reloj Lo conociste, Maki Yo les voy a contar más a profundidad todavía Sí, lo conozco al reloj Pero tengo una anécdota para contarles Yo no sabía que esto era todo digital Que era una pantalla ahí divina con un hombre Él te pinta cada minuto O sea, cada minuto el hombre tiene ahí Lo va pintando, te va marcando cada minuto, cada hora Las agujas No tiene agujas, sino son líneas que él va haciendo Claro, digamos, serían, sí, 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 las agujas Entonces, bueno, yo para buscar más información Y digo, bueno, para llevar un informe divino al programa Digo, bueno, me pongo a ver los comentarios Que siempre hay datos que la gente te aporta Entonces había uno de un chico Yo sería, pues yo no sabía que este reloj No había nadie, que era una pantalla Entonces digo, sería divino encontrar, digamos, al chico Que trabaja dentro del reloj Y 24-7 Claro Vive adentro del reloj Al que te pintaba las agujas Claro O sea, ¿cómo le ibas a querer? ¿En qué momento dormía? ¿En qué momento comía? ¿En qué momento desayunaba? ¿Cómo hacía para marcar el minuto, el segundo y todo? Claro O tenía relevos Eso que es un hombre que le marque las horas ahí constantemente Claro Entonces, escúchame Hay uno que me cae al colmo Que le pone, que pone en uno de los comentarios Hola, yo trabajo de 8 a 16 Este, adentro del reloj Y yo digo, hay 8 horas ¿Hace horas ha ocurrido este hombre? Entonces debe ser Le mando un mensaje Imagínate ahí golpeando el reloj Señor Le mando un mensaje Por esta red social del cuadradito No sé si se puede decir Bueno Le mando un mensaje Le digo Se los voy a leer Porque es para Si estás viendo esto Adrián André Te pedo mil disponibles Por favor, queremos verlo Adrián, le invitamos al programa No vas a estar en horario laboral en este momento Ay, no Hola, ¿cómo estás? No, no, no Viene un comentario que pusiste Que sos el hombre del reloj Del mercado municipal de Tafi Viejo ¿Puede ser? Quizás hable este tema mañana En un programa para Canal 12 Y si me querés comentar un poco de esta propuesta Te agradecería mucho Cuando este chico vea esto, chica Todavía no lo vio No lo vio Yo tenía mucho miedo, digamos Que encima piense que, no sé Que lo estoy chamullando Porque imagínate Él ha puesto un comentario como Bueno, yo soy el hombre del reloj Y yo le pude Hola, yo soy la chica del canal Al menos estaba lindo Me van a bajar Si imaginás que Maki quiera cubrir las 24 horas Y hace turno de 8, 3, hombre Poliamor, Maki Polimuela me van a dejar Pero está en la vía pública Claro, está en el mercado municipal Que ahora se inauguró nuevamente Está en la parte interna Vos vas caminando Y ahí lo tenés ahí divino Chicos, no hay ningún hombre Es una pantalla, por el amor de mí Como el cucu de Córdoba Pero acá tenemos uno de Exactamente Exactamente Totalmente Me encantó Para sacarse fotos Hace videos Así para las redes Totalmente Un buen dato para ir a conocerlo Porque la verdad Yo no lo conozco todavía Mis próximos vistos van a ser allá Entonces Vamos Vamos a hacer el programa Vamos a buscar al señor Imagínate Yo quería Imagínate Yo digo, imagínate Lo traigo Lo siento acá Al señor que cuente ese pienso ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? ¿Qué sentía el hombre por marcando el minuto Y el segundo sin comer sin comer? Claro Estaba bailando Dormiendo Es muy complicado O sea, el encierro a mí No me... Clautrofo No, no Y ustedes chicas ¿Al trabajo así? Si le dijeran Tienen que pintar los minutos ¿De cuánto estamos hablando? O sea, tipo Claro Y cómo haces Yo te voy a marcar el segundo ¿Cómo sé? Claro Pero imagínate Seguro te pagan en dólares Sabes que Agra por 15 minutos Y le cargas 15 minutos Cuando volvés Pero ¡Para! 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 ¡Suscríbete!